Yumilka Ruiz es considerada una leyenda del voleibol cubano, perteneció al conocido equipo llamado Las Morenas del Caribe y ganó con él dos medallas de oro olímpicas en Atlanta y Sydney, bronce en Atenas 2004 y varios títulos panamericanos y mundiales. Recientemente, a la conocida número unca magüeyana, Ruiz, se le notificó que podría ser elegible al Salón de la Fama del Voleibol Internacional. Está compitiendo en la categoría, Jugadora de Sala, con otras tres nominadas, Rasmagher Spawel de Estados Unidos, Kuminakada de Japón y San Ruanfan de China. La votación está disponible para que cualquier persona lo haga en el sitio oficial y cerrará el 16 de abril. Cada miembro vivo es un miembro oficial con derecho a voto del Comité de Selección Internacional. La selección requiere una mayoría del 75% del total de votos recibidos. Los seis principales nominados seleccionados por el público formarán una «boleta de los fanáticos», que se contará junto con las otras boletas para elegir a los miembros de 2023. Si Yumilka gana se uniría a otras cuatro leyendas que pertenecieron al épico equipo, Las Morenas del Caribe, ya se encuentra en el Salón de la Fama Regla Torres, Mireya Luis, Magalí Carvajal y Mirka Francia. La cubana fue en sus últimos años de carrera la capitana del equipo y actualmente es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, COI.